¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy traemos una práctica de laboratorio donde estaremos hablando acerca de los tipos de materia y sus cambios. Así que suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, recuerden que estamos en un laboratorio de ciencias y necesitamos aplicar todas las normas de seguridad. Así que lo primero sería traer una bata. ¡Listo! Ya traemos una bata. Y ahora para poder iniciar, permítanme presentarles a nuestra invitada especial, la maestra Gabriela Malta, quien estará con nosotros ayudándonos en esta parte de la experimentación. ¿Y Gaby dónde está? ¡Oh, aquí está! Ahora sí, ya estamos listos para poder iniciar con los experimentos. ¡Vámonos! Como ya mencionó el profe Arturo, el día de hoy vamos a hacer una práctica acerca de propiedades de la materia y cambios físicos y químicos. En el caso de los cambios físicos y químicos, tenemos de dos tipos. Cambios físicos, que son aquellos que no modifican la estructura de la sustancia, y cambios químicos, que son aquellos en los que sí se modifica la estructura molecular de la sustancia. En el caso de los cambios físicos, podemos tomar como ejemplo el triángulo de cambios de estado, donde podemos observar el cambio de líquido a gas, de gas a sólido y de sólido a líquido. Un ejemplo que podemos mencionar sobre cambios físicos está un cubo de hielo. El cubo de hielo, mientras lo tenemos en congelación, se encuentra en estado sólido. Su forma no se modifica a menos que modifiquemos alguna variable, en este caso sería la temperatura. Al aplicar temperatura, una temperatura más alta, sus moléculas van a comenzar a moverse y se transformará en estado líquido, y lo podemos ver cuando el hielo se derrite. Si seguimos aplicando calor, podemos ver cómo el hielo que se derritió cuando se transformó a líquido va a comenzar a evaporarse, va a comenzar a transformarse en gas debido a este movimiento molecular. Pero en los tres estados va a continuar siendo moléculas de agua, por lo que no ocurre un cambio de tipo químico, sino que simplemente se modifica la forma con la que lo estamos observando. Un ejemplo de un cambio químico sería cuando cocemos un huevo. Tomamos el huevo, lo ponemos en agua que se encuentra hirviendo, lo dejamos 10-15 minutos, y cuando sacamos el huevo, el huevo ya está sólido. No hay manera de regresar el huevo a su estado original. Allí ocurrió un cambio de tipo químico, ya que las proteínas que posee el huevo han sido desnaturalizadas, por lo que no se pueden regresar a su estado original. Ya hubo un cambio de tipo químico. Vamos a comenzar con el experimento 1, tipos de cambio. Para el primer experimento necesitamos un bloque de madera, un vidrio de reloj, acetona y agua. Primer paso, tenemos que humedecer por completo todo el bloque con agua. Una vez que ya humedecimos todo el bloque, colocamos sobre él el vidrio de reloj. Colocamos 40 gotas de acetona. Una vez colocadas, tenemos que esperar a que se observe el cambio, y lo vamos a visualizar entre el bloque y el vidrio de reloj. Aquí podemos observar que se ve cómo nuestro vidrio está empañado. Si lo tomamos y revisamos la parte de abajo, aquí sobre la parte de abajo podemos ver las gotas de agua que se han condensado por la diferencia de temperaturas. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Como pudimos observar, el vidrio de reloj se encuentra empañado. Podemos observar las moléculas de agua que quedaron condensadas que vienen del bloque. Si nosotros tocamos el vidrio de reloj, podemos percibir que está frío. Debido a esa diferencia de temperatura, ya que el bloque se encuentra a temperatura ambiente, las partículas de agua comienzan a evaporarse. De hecho, podemos notarlo porque el bloque ya se observa un poco más seco. Esas partículas comienzan a evaporarse, chocan con el vidrio, el vidrio se encuentra a una temperatura más baja, lo que provoca que el vapor se condense y se transforme en estado líquido. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que se obtuvo un cambio de tipo físico. Para el siguiente experimento de cambio físico, necesitaremos un mechero, espátula, tubo de ensayo, pinzas para tubo, gradilla, cerillos, y yodo. Para el siguiente paso, colocaremos un poco de yodo dentro de nuestro tubo de ensayo. El yodo tiene una propiedad particular llamada sublimación. La sublimación es el paso de estado sólido a estado gas sin pasar por el estado líquido. En este caso lo vamos a observar con la producción de un gas de color morado. Vamos a colocarlo en el fuego y estar muy atentos al cambio. Ahí podemos observar todo lo que observamos de color morado es el humo que se produjo, el gas que se produjo cuando pasó el yodo a estado gaseoso. En el siguiente experimento estaremos viendo ahora un cambio químico y para eso ocupamos un vidrio de reloj, una espátula, dicromato de amonio y cerillos. Lo primero que haremos es poner bastante cantidad de dicromato de amonio en este vidrio de reloj. Segundo, vamos a crear este montoncito que se haga como un tipo volcán, de hecho así lo conocen como el volcán de dicromato y vamos a observar los cambios químicos. El cambio químico como comentamos se ve afectada a lo que es la estructura interna del dicromato. Este dicromato al momento de hacer combustión cambiará completamente su fórmula. Si pueden observar la dejaré aquí abajo la reacción para que vean cómo va a cambiar la estructura. Prendemos un cerillo y lo vamos a poner en la punta del volcán. esperamos un poco con poco de paciencia poco a poco la temperatura nos va a ir ayudando a que ocurra este cambio químico. Vean cómo está cambiando la forma de la coloración y listo observemos el volcán. ¡Gracias! Pues muy bien si observaron cambió completamente la estructura vean la cantidad inicialmente era muy poca estaba compacto pero conforme se fueron rompiendo estos enlaces de pasar de dicromato de amonio pasó a óxido de cromo agua y nitrógeno en forma de gas así que cambió su estructura sus moléculas se reorganizaron y pues eso es un cambio químico si observamos hasta ya es menos óleo como estaba menos compacto y ahora quedó una consistencia más esponjosa así que esto sería un cambio químico. Vamos con el siguiente experimento vamos a necesitar un mechero un tubo de ensayo una espátula unas pinzas para tubo óxido de mercurio y una gradilla paso 1 prendemos el mechero con todas las medidas de seguridad paso 2 vamos a agregar un poco de óxido de mercurio a nuestro tubo de ensayo con mucho cuidado tenemos óxido de mercurio vean el estado es un estado sólido vean la forma que tiene vean la coloración y al momento que este tubo se va a poner en un contacto con calor vamos a ver qué pasa poco a poco vamos a ver cómo va liberando un gas ese gas es oxígeno como estaremos dejando aquí abajo la reacción química está cambiando de una coloración rojiza a una coloración más oscura ahora si observamos ese sólido se empezó a hacer un líquido si lo observan tiene mayor movimiento ya empieza a liberar un gas que es la forma de oxígeno y poco a poco va a ir perdiendo esta otra molécula o sea que está viendo una afección a su molécula interna lo cual lo está convirtiendo en un cambio químico como si pueden observar aquí aquí están formando pequeñas gotas de mercurio y se fijan ya está formando otro compuesto aquí que el que teníamos inicialmente así que esto sería un cambio químico entonces de pasar de un sólido de esta forma pasó a ser un líquido de esta forma eso sería un cambio químico la siguiente parte del experimento trata sobre clasificación de la materia la materia se clasifica de dos maneras como sustancias puras y mezclas las sustancias puras serían los elementos y los compuestos elementos como los que tenemos aquí en la tabla periódica y compuestos cuando mezclamos dos o más elementos mediante una reacción química en el caso de las mezclas se clasifican también de dos maneras que pueden ser mezclas homogéneas y heterogéneas las homogéneas son aquellas en las que no podemos ver los componentes que la conforman vemos solamente una sola fase en el caso de las mezclas heterogéneas podemos ver que se conforman por dos o más sustancias diferentes las cuales podemos observar el siguiente experimento es sobre clasificación de la materia para este experimento necesitaremos espátula gradilla tubos de ensayo alcohol vinagre aceite agua bicarbonato de sodio cloruro de sodio y arena como primer paso vamos a numerar nuestros tubos de ensayo colocamos los números uno dos y tres al tubo uno se le agregan cuarenta gotas de vinagre y una pizca de bicarbonato de sodio en cuanto agreguemos el bicarbonato al vinagre comenzará a hacer efervescencia por lo que colocaremos un cerillo y observaremos qué es lo que sucede el cerillo se apagó justo al momento de entrar en contacto con el tubo porque se produjo dióxido de carbono el dióxido de carbono está formado por carbono y oxígeno dos átomos de oxígeno en este caso se formó un compuesto al tubo dos se le agregan cuarenta gotas de agua y una pizca de cloruro de sodio ahora agitamos si observamos el tubo podemos ver que ya no se observa el cloruro de sodio solamente podemos observar una fase esto quiere decir que se trata de una mezcla de tipo homogéneo al tubo número tres le agregaremos cuarenta gotas de aceite y una pizca de arena el aceite como es muy viscoso hay que tener solamente mucho cuidado de agregarlo hasta el final del tubo para que no se nos quede pegado a las paredes ahora agregamos la pizca de arena agitamos vigorosamente como lo hicimos con el tubo número dos podemos observar que por más que agitamos y agitamos y agitamos no se mezcla la arena y el aceite por lo que podemos decir que esta mezcla es de tipo heterogéneo podemos observar los dos componentes que la conforman la arena y el aceite otro tipo de mezcla que estamos hablando de las mezclas homogéneas heterogéneas y los compuestos pues aunque no parezca nuestra sangre también es una mezcla por ejemplo tenemos glóbulos rojos glóbulos blancos tenemos proteínas tenemos el suero que es donde están todos estos componentes disueltos así que otros podemos ver la sangre que es líquida pero al momento de centrifugarlo vamos a poder ver la separación de lo que son los sólidos y los líquidos y eso va a decir que nuestra sangre es una mezcla homogénea vamos a comprobarlo metemos la sangre a lo que es la centrífuga y colocamos un tubo con agua en la parte contraria ya después explicaremos el porqué es importante cerramos nuestra centrífuga y vamos a ponerlo a girar que se separen esos componentes porque la diferencia entre una mezcla y un compuesto es que la mezcla yo puedo separar los componentes sin afectar su estructura y en el compuesto como ya lo vimos en el experimento anterior se afectó su estructura y salió CO2 que era una molécula diferente a lo que teníamos en el tubo del bicarbonato con el vinagre lo ponemos a girar excelente ya ha pasado el tiempo y ahora sí vamos a observar nuestro tubo de sangre si observan ven aquí tenemos 80% como dijimos la parte sólida y aproximadamente ese 20% de una parte líquida así que nuestra sangre pues no es completamente un líquido también tiene partículas sólidas así que esto lo convierte en una mezcla y cuando está en nuestro cuerpo sería una mezcla homogénea pero al centrifugarlos podemos observar todas sus partes pues muy bien amigos ese ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando acerca de los tipos de cambio y la clasificación de la materia así que muchísimas gracias maestra por estar aquí apoyándonos en esta práctica y claro que vamos a estar viendo a la maestra Gaby más seguido aquí en prácticas con cosas súper más cool bye amigos estén al pendiente de próximos videos y nos vemos la siguiente ocasión así que si te ha gustado este video no olvides darnos like compartir activar esta campanita para estar al pendiente de próximos videos suscríbete por favor nos ayuda muchísimo y me despido diciendo no olvides aprender algo nuevo cada día hasta la próxima chau